Acuérdate de mí Siempre estará mi fe para probar que te respaldas Jamás te harán mis labios una sola acusación Acuérdate de mí cuando las fuerzas te abandonen Acuérdate de mí en tu total desolación Cuando ni tu conciencia justifique ni perdone El daño innecesario que sufrió mi corazón Porque frío el desdén y el olvido Yo te pido que acuerdes de mí Por lo mucho que se hemos sufrido Y el sueño querido que un día perdí Solo yo quiero oír tus lamentos en flor Solo yo compartir tu profundo dolor Quiero ser cuando nadie te nombre El único hombre que no te olvidó Acuérdate de mí cuando tus manos tengan frío Acuérdate de mí cuando te sientas claudicar En el momento justo del pesar y del hastío En ese punto exacto de tu propia soledad Acuérdate de mí cuando creces en mi tibia Acuérdate de mí cuando se quiebre tu alfidez Tan solo espero tengas ese rasgo de grandeza Reconocer que fui quien más te quiso alguna vez Porque frío el desdén y el olvido Yo te pido que acuerdes de mí Por lo mucho que llevo sufrido Y el sueño querido que un día perdí Solo yo quiero oír tus lamentos en flor Solo yo compartir tu profundo dolor Quiero ser cuando nadie te nombre El único hombre que no te olvidó